Es por ello que estamos proponiendo una reforma a la Ley Federal de Trabajo, porque tenemos la necesidad de formalizar y de dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad, la autonomía, que son características propias de este modelo de negocios. Aproximadamente un año. Desde el 2018. Promedio de 10 y 20. Aproximadamente, algo como unos 20, 25, dependiendo si hay alta demanda, si hay baja. Sí. Afortunadamente no, pero sí he tenido situaciones donde me han tirado la moto. Por ejemplo, hay muchos automovilistas que no ponen las intermitentes, entonces piensas que vas todo derecho, pero a la mera hora ocurren muy feo. Por una parte, se añade un capítulo a la Ley Federal de Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales para choferes y para repartidores. Mira, es una situación muy compleja, porque para empezar Uber se tendría que consolidar como empresa. Perdería la finalidad con la que fue creada, que fue generar ingresos extra. Yo digo que no, porque hay muchas personas que a veces trabajan dos horas, cinco horas, depende de lo que ellos generen en su tiempo libre. Que el IMSS implemente un piloto de carácter obligatorio para las empresas. Sonaría bien, pero como es un trabajo muy inestable, tendrías que o pagar por hora, trabajar por comisión o cumplir una cierta meta diaria. No, porque hay muchas, digo, muchas personas que no tienen la necesidad de trabajar dos horas, cuatro horas, entonces no les sirve de mucho a esas personas. Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Eso es lo que se dice, eso es lo que se dice, pero a muchos no les está gustando que van a tener que trabajar las 48 horas de ley. Que exista un registro de contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En las plataformas se manejan por niveles, en el caso de Uber es verde, oro, plata, no, platino y diamante. Te quedas con tus dos mejores rangos y a los demás los sacas. A esos dos mejores rangos son a los que les vas a ofrecer el contrato. Y a los demás ya no los vas a aceptar por lo mismo, porque no cumplen con los requisitos. Sí, gano, bueno, me propongo la meta de sacar semanalmente mínimo el salario mínimo. Un poquito más, sí, porque a veces se trabaja temprano, como eso de las 8 o 6, entonces dependiendo de los pedidos que hagas, pues a veces hay repartidores que trabajan 800, 700 pesos, entonces se balancea un poco más del salario mínimo. El otorgamiento de la protección social, que es justamente que las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS. En el caso de accidentes sí estaría bien, pero como tal sigue siendo la misma cuestión. No, de hecho no, porque el salario mínimo, o sea, es como si fuera ya una empresa de nosotros, o sea, trabajando como una empresa laboral. También tendrán derecho a créditos del Infonavit, como cualquier otro trabajador formalmente registrado. Suena bien porque hay más de una persona que dedica más tiempo a este tipo de plataformas. Y tendrán seguro contra accidentes de trabajo, independientemente de su monto de ingreso durante el tiempo efectivamente trabajado. Eso sí sería porque lamentablemente aquí en Toluca tenemos una educación vial muy mala. Encanizamos la lista de los que más accidentes viales tienen en cuanto a repartidores. Y lamentablemente no han terminado bien unos, unos han fallecido y otros han terminado incapaces de seguir laborando. Sí, porque hay muchas personas conscientes que no se fijan bien y estamos expuestos a esos accidentes. En todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras. Le van a dar prioridad siempre al cliente, o sea, hay una escala. Primero cliente, luego plataforma y hasta el último tú. En estas situaciones siempre tenemos todas las de perder. Respetando y cubriendo el pago correspondiente de utilidades para las y los trabajadores que participan en estas plataformas. Si no fuese hasta este año que la plataforma empezó a registrar ganancias, las utilidades serían muy bajas porque hay más pérdidas. Tienes incidentes con los restaurantes, se dañan los productos, los usuarios no los quieren y la plataforma registra muchas pérdidas. Sí nos está muy bien porque trabajamos por pedidos por cada uno. Entonces, si es eso, pues nos ayuda un poquito más del dinero. Bueno, de que trabajamos como si fuera una empresa ya nos ayudaría un poquito más. Y ahora, si me permiten, justamente para poder formalizar este compromiso, la presidenta nos va a apoyar con la firma de la iniciativa del proyecto de decreto a la Ley Federal de Trabajo en materia de Trabajo de Plataformas Digitales, con lo cual en los próximos días se estará haciendo la entrega correspondiente a las cámaras para que hagan su discusión, evaluación y eventualmente aprobación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.